Mi nombre es Carlos Riquel Mestorga, mi edad 62 años, me he estado seguido casado. Actualmente soy el genente general de la empresa Hidromining SPA, una empresa comercializadora y fabricante de artículos hidráulicos. Dos grandes desafíos, hacer un desarrollo real, una planificación de lo que yo esperaba. Eso significaba que para poner el capital en esta empresa tenía que vender mi casa. Y por lo tanto después de varios meses de desarrollo, tomé la decisión y vendí mi casa. Lo principal era saber que esa inversión iba a ser capaz de desarrollarse en el largo plazo. Yo creo que lo primero que es ser realmente muy dedicado a desarrollar lo que uno planificó con las modificaciones que tienen los cambios de temporada, en la medida que va pasando el tiempo, que va creciendo. Yo creo que lo principal es ser muy consecuente con lo que uno se impuso como objetivo de desarrollar como proveedor. La mayor motivación es que los clientes han confiado muchísimo en nosotros. Estamos muy agradecidos y nosotros muy contentos. Las líneas están siendo incorporadas a nuestra empresa para dar solución a las empresas mineras de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo y conversando con estos clientes. Lo más valioso para nosotros es ser cumplidores los tiempos, que es muy valorizado en la empresa minera. En la medida que ha ido pasando el tiempo, también nos vamos profesionalizando y ya somos capaces dentro de los periodos semanales de lograr hacer las entregas y darle a los clientes lo que ellos requieren en tiempo y en calidad.